Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal. En este caso se trata del juego Albion Online, el que vamos a jugar hoy. Ya sabéis que está disponible para Android, para iOS y para PC. En este caso he tenido que instalarlo en Windows. Le damos a iniciar, escogemos nuestro personaje, hombre, este tío, este. Ya está. Rostro, uff, aún tengo que personalizarlo. No veo que le cambie nada. Medio, medio uno. Así está perfecto. Accesorios, improvisado. Tapa rabo. Por aquí nada, camisón. Moderno. Vamos a ponerle improvisado. Así, como un hombre de las cavernas. Vale, elige un nombre. Pues lógicamente el del canal. Ahí está. Terminamos personaje y vamos a jugar. Accedemos al mundo. Vale, jugaremos un pequeño tutorial. Uff, voy a reducir la hueca. Así está bien. A ver dónde la coloco que nos moleste. Por aquí. Tiene recompensa sin reclamar. ¿Quieres verlas ahora? Sí. Recompensa de registro. Recibir. Recompensa de registro. Bienvenido. Aventurero, gracias por registrar tu cuenta. Hemos incluido este mensaje. Algunos tomos de conocimiento comerciales para que empieces a disfrutar de Alvion Online. Toma fama de combate. Ya veremos lo que es y para qué sirve. A los objetos que tengas equipados. Así que asegúrate de llevar el equipo deseado antes de usarlos. Vale, perfecto. Cerramos esto. Cerramos. Vale, veo que esto es la letra súper pequeña. Así que os la leeré. El primer paso. Haz clic en el suelo para moverte y salir de la playa. Vale. Hago unos pequeños tirones. El juego ya os digo que requiere muchos requisitos. No sé si le puedo bajar aquí. Un momento. Esto es del juego. Voy a bajarle algo los gráficos. Porque si no... Vamos a desactivar sombras, por ejemplo. Voy a poner una calidad media y fuera. Si no, esto... Al estar grabando... Vale, esto ya es otra cosa. Vale, entonces nos empezamos a mover. Los objetivos de misión actuales se muestran en el cuadro a la derecha. Vale. Aquí aparecen primeros pasos. Y entiendo que los objetivos son esta flecha de aquí arriba. Bueno, en este caso nos aparece un círculo. Las horas de misión y los NPCs de misión están marcados en el minimap. Acerca al terminador. Permanece en el círculo. Para que hay un tío. Podemos hablar con él. Vale, nos da una misión. Misión terminada. Otro superviviente. Malabro que haya salido ileso del ataque. Yo no tuve tanta suerte. Me rompí el brazo cuando la explosión nos lanzó por la borda. No sé qué pasó con los demás. Vale. O sea que primera misión completada. Vamos a evaluar nuestra situación. Esta torre parece un buen puesto de observación. Sube allí y descubre lo que le pasó a nuestro barco. Vale. Subir al faro. Buscar el barco. Revisar el puente para saber si hay enemigos. Y regresar con artesano herido a The Lighthouse. Vale. Pues subimos por aquí. Vale. Veo que hay enemigos abajo. El barco está ahí abajo todo destrozado. Por esta zona. Así que no hay nada más así que ver. Que como un segundo piso. No sé si podré acceder. ¿Habrá algo? No. Parece que no puedo acceder. No sé si podré acceder. No sé si podré acceder con la mano. ¿Podré acceder con la armadera también? A ver. Sí. Parece que sí. Vale. Ahí tenemos enemigos. Pero no tengo ningún arma. Por lo tanto no es muy inteligente ir contra ellos. Volvemos con este tío. Cumplimos misión. Ah, que no le acepté Tócate las narices, no acepté la maldita misión Qué manera de tocar las narices, tío Eso tenía que aceptarse sola Aquí está nuestro barco, completamente destrozado Bueno, aún parece que Sigue a flote Vale, si lo doy aquí abajo, el tío baja Tengo que ir haciéndolo todo paso a paso Vale, utiliza la habilidad de tus botas Al presionar F, F que es Spring Entonces si le doy aquí y le doy a la F Wow, ahora sí que va súper rápido Vale, hay enemigos Que parece que tiran piedras Perfecto, completada Estos herejes maldecirán el día en que nos atacaron Necesitarán un arma, amigo Estoy seguro de que podemos fabricar una espada rústica Trae algunos troncos y piedras Vale, piedras, troncos Y regresa con el artesano Voy a pillar algo más Ya que estamos Seguro que me viene bien para después Vale, vamos con el tío este Ah, recolecta la piedra Tochkan Recolecta troncos en bruto Otra vez, tío Aceptar la maldita misión Joder, que tocadura de huevos Vale, este es un tronco en bruto Entonces si lo damos aquí Este es otro tronco en bruto Voy a recoger un par de ellos ya que estamos A ver, hombre Recoge eso Vale, perfecto Habla con este tío A ver si nos hace un arma Perfecto Le damos a completar Ahora hay que darle a aceptar Dale a los recursos al herrero El te ayudará fabricar tu arma Ve al herrero Vale, herrero es este tío de aquí No, espera Acepta la maldita misión Vale, herrero fabrica una espada Pulsa el botón brillante para 20 inventario Botón brillante Vale, qué botón brillante Equipa tu espada Selecciona un hechizo en tu espada Regresa al artesano herido en The Lighthouse Vale, aceptamos la misión Qué cagada, tío Que pongan lo de aceptar la misión Vaya, auténtica cagada Vale, esto Crear Bueno, tengo ahí madera de sobra Puedes encontrar tu espada ancha de principiante En tu inventario, atajo y Vale, entonces pulsamos la tecla Y Y nos equipamos esto por aquí ¿No? Perfecto Vale, solo puede haber un hechizo activado por fila Golpea al enemigo objetivo 116 de daño Aplica carga heroica sobre ti Gira tu espada dentro de un rayo de 6 metros A tu alrededor Buah, casi mejor esta Esa de giro Así si nos vienen varios Estos herejes se metieron con la tripulación equivocada Cómo me gustaría poder darles una buena paliza Tendrás que hacerlo en mi lugar Claro, qué vago eres, tío Levanta tu espada y tu escudo Y acábalos Abre tu inventario y equipa el escudo Otra vez Inventario de la I Pillamos el escudo Nos lo ponemos en la otra mano Perfecto Mata a tu primer enemigo Mata al resto de los herejes en el puente Ve al barco y encuentra al resto de la tripulación Aceptar Un momento Habilidades Q Vale, la Q Es la habilidad esta especial que tengo Y la R Curación Ah, que me pudo curar Mientras no estés en combate Vale, vale, vale Y la F es el sprint Vale, vamos a empezar a repartir Vale, se está cargando la habilidad Vale, recogemos moneditas Oye, pues ni tan mal Por ahora Ni tan mal Vale Cogemos oro Vale, estimado el mercado A ver cómo se coge esto Acabas de desbloquear tu tabla del destino Atajo B La tabla del destino consiste en nodos Los nodos muestran la progresión Perdón Y las habilidades de tu personaje Bueno Siguiente Desbloquea los nodos Ganando fama Hay fama de combate obtenida por derrotar a los enemigos Fama de recolección por recolectar recursos Fama de fabricación Los detalles se pueden ver al seleccionar un nodo Desbloquearás equipos y habilidades al rellenar los requisitos del siguiente nivel del nodo Puede seguir el progreso de un nodo específico al activar seguir Vale El progreso de un nodo rastreado se muestra en el rastreador de la tabla del destino Situado en la esquina superior derecha de la interfaz Vale, o sea, esta de aquí es la tabla del destino Bueno, no tiene ciencia Vale, ¿cómo salgo de aquí? La X Perfecto Esto Buah, tío No tiene ni siquiera un botón de recoger todo Tengo que ir arrastrando cositas Y al barco encuentra el resto de la tripulación Actualmente te encuentras en el área del tutorial Si estás jugando con amigos, puedes estar en un área de tutorial diferente Algunas interacciones son bloqueadas durante el tutorial Al final de este tutorial podrás elegir tu punto de partida en alguien Puedes usar eso como una oportunidad para reunirte con tus amigos Bueno, pues ya sabéis Si estáis jugando con colegas Puede que en el tutorial no estéis juntos ¿Qué quiere este tío? Buah, aquí hay la hostia de peña, tío Pero la hostia Vale, aquí veo Vale, espada ancha del principiante Ya tengo una, no me interesa ¿Qué más cosas puedo pillar por aquí? Vale, aquí hay un tío con una interrogante Te decidiste rápido de esa barusa De esa Basura Barusa Madre mía Es que ponen la letra tan súper pequeña Que yo no sé si la podréis ver bien en pantalla A mí hasta me cuesta Y su kill monitor aún es bastante grande Creo que te voy a bordo O sea, como sea, mi barco está dañado Esta maldita isla ni siquiera es Albion Y los herejes controlan el paso por el mar Todo va de maravilla Habla con Capitán Atina en The Cove Vale Necesitaremos reparar mi barco Si algún día queremos irnos de esta isla Madera, cuero, metal y tela es lo que necesitamos Artesanos y las puedo enseñarte cómo y dónde conseguirlos Pero primero consigue una montura en el mercado Créeme, vas a caminar muchísimo Vale Lo voy a decir a aceptar Vale, primero vamos a hablar con este mago Porque tengo curiosidad Nada, ni puñetero caso, tío Vale, ofertas del mercado Mula del novato Tres monedas, tengo 22 No puede ser un caballo, tío Tengo que empezar con un burriquito Con un burriquito Bueno, pues pillamos un burriquito Oye Que no va, chaval Vale, porque me salta este mensaje arriba Qué mal, tío Qué mal Aquí puedes vender y comprar objetos Una vez que abandones el tutorial Los mercados en las ciudades serán gestionados por los jugadores Casi todos los objetos en Albion son creados por los jugadores Vale Usa la barra de búsqueda para buscar objetos específicos O los menú desplegables para navegar Escriben comprar para obtener el objeto Mula del novato Le damos a comprar Le damos a comprar Le damos que sí Vale, no olvides equiparte un montura Comprada a través del atajo Inventario Y ponemos la mula aquí abajo Guay Vale Al parecer la mula es la tecla Entonces pulso la A Tarda en cargar aquí la vida Hay 7 meses más Y si le doy a la A Me bajo Vale, guay A ver No me deja interactuar con este tío Me lo marca en el círculo Pero no me deja Vale, será porque tengo el inventario abierto Pues no No hay tutía, tío Vale, voy a hablar con el mago A ver si me deja Tampoco Tampoco El arquero Tampoco Encuentra al artesano herido Vale, vamos a hablar con este tío Compra una montura Encuentra al artesano Vale, esto está hecho Comencemos con esto Deberíamos Lucas En primer lugar Necesitarás un pico y un hacha Para reunir recursos de nivel superior Vale Pico Sigo diciendo que me parece una rayada Que tengas que andar dándole 30.000 veces A aceptar las misiones Vaya auténtica chorrada, tío Revisa el inventario de los fabricantes De herramientas Para ver lo que necesitas Para fabricar Consejo Usa lo que has aprendido Sobre la reclucción de recursos Inventario de herramientas Vamos a ver Aquí es el inventario Q, A Este de aquí Valor de objeto Tres y tres Vale, si me devengo a mi inventario Buah, tengo de sobra Casi, casi Necesito un poco más Voy a pillar materiales por aquí No, aquí no se puede Ahí Vale Vale, con esto me debería llegar Ahora sí Me marca este tío Quiero un Pico del principiante Crear Hacha del principiante Crear Vale Me voy al inventario Y Tendré que equiparlo Incluso Vale Completamos misión Aprenda a usarlo Ta 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 Aprenda a usar el mapa Vale, perfecto Pulsa el botón Pulsa el botón Para abrir el mapa del mundo Vale Y cuál es el botón Vale, no se me cierra esto Cuál es el botón Que es Tabla de destino No Este es el mapa ¿Será este? ¿Ping? No Abre el mapa Vale, perfecto O sea que el mapa es esta cosita de aquí Vale, aquí tenemos tejedor Aserradero Curtidor Vale, curtidor Luego nos puede ser útil Fundición Fábrica de herramientas Forja Para tener un arco Torre del mago Y otra forja Y el que está martillando ahí Pone mercado Vale Pues entonces Nos vamos Poder subir por aquí Por arriba No, no puedo pasar Bueno, me voy a poner la montura Guau Y que han por encima Tarde en cargar esto Vale Hablamos aquí con el tío Y no vale Porque no le di a aceptar La maldita misión Vale Este es el mapa del mundo Puedes encontrar información Sobre todo el continente Vale Que hay continentes Tócate las narices Las regiones de alguien Se dominan zonas Haz clic izquierdo En una zona Para abrir su mapa de zona Específico Vale Aquí puedes encontrar Más información detallada Sobre el área seleccionada Abre el mapa de zona Al presionar la tecla De acceso directo Atajo N Por ejemplo Región Según los jugadores Que te pueden atacar Número de jugadores En la zona Y horarios de batalla Que recursos Se puede encontrar En este mapa Los recursos disponibles Dependen de la zona Del bioma 5 biomas Pantano Bosque Estepa Tierras altas Y montañas No está mal Los recursos Los recursos que están disponibles Dentro del mapa De la zona Se muestran En la esquina Superior derecha Entonces a ver Que me haya quedado claro Me vengo aquí Si hago clic Me acerca Aquí la región Aquí mostraría Los jugadores Que hay en el online Y aquí Nivel más alto y bajo Este recurso Los recursos Que hay incluido Vale Está bien Así no te tienes que rayar Luego a buscar Prozonas Fuera Vale Nuevas misiones Vale Completamos misión Recolectar madera y piel Vale Si queremos tener El barco En condiciones Necesitamos madera Cuero Hierro Y tela Madera, cuero Hierro y tela Bueno Lo del hierro Por ahora está complicado Y el cuero Será matar animales Empecemos por la madera Y el cuero Debes encontrar Avedules y árboles En abundancia En el bosque cercano Vale Recolectamos Piel de zorros Troncos de abedul Y volver al campamento Será por arriba Por ahí no me deja ir Espera A que no acepte la misión Si es que Es que vaya tocadura de huevos Tío Vaya tocadura de huevos Que tengas que ir aceptando Como niño pequeño Las misiones todas Ah, espera Tan 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 ¿Todo es un abedul? Si Vale Vale Aquí hay otro abedul Madre mía, mirad la cantidad de jugadores Que ahora mismo en el online Porque todos los que estamos aquí Somos novatos Vale, voy a pillar este zorro Le metemos la Q Madre mía, como aguanta la vida Aguanta más que los luchadores que maté antes Vale, aquí hay otra vez Aquí tenemos otro zorro Tiramos habilidad Vale, voy a probarlo de curarse Perfecto, así nos curamos Pillamos otra Bedul Y a ver si aparece algún zorro por aquí Vale, vamos a ver si ¡Vamos! 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 Vale, nos cargamos otro zorro Es que tiene la mitad de vida que yo el zorro Aparece aquí arriba 515 No Toque la tecla equivocada Otro zorro por aquí Vale, ahí se va matando Ya no tengo es que ni que hacer click Solo con darle una vez ya ataca Vale, o sea que si me muevo me cura igual Perfecto Tiramos aquí ulti Salen de la nada los zorros, eh Madre mía Mientras este está aquí No vengo aquí, no Pongo esto Misiones de recolección Vale, puedo quitar todo Coge recursos de nivel 2 Vamos a ver cuánto tengo en el inventario 11 pieles Bueno, 12 Y 30 de madera Yo creo que Esto debería llegar Aquí hay más avedura Trazo iconos Recoge recursos Se puede ver El objetivo Que tienes en las misiones Es decir Cuánto de madera y piel Bueno, yo creo que ya lo hemos cumplido No me queda muy claro Sin embargo aquí aparece Recolectar madera y piel Vete al campamento Y habla con siglas Vale, pues nos vamos Por aquí no era Sin embargo aquí hay pescado Igual hasta podría haber pescado Vale, completamos Buscarás mineral y fibra Ambos se pueden encontrar las montañas Marcaré el camino arriba en tu mapa Al menos Ni el mineral ni la fibra muerden Mineral de cobre Fibra de algodón Y regresa al campamento Vale, aceptamos la misión Nos marca por aquí por arriba Vale, por ahora va Siquillo Pero tiene pinta que aquí va a haber logos Y algo por el estilo ¿Será esto? Cobre Vale, en teoría ya tenemos seis de cobre Pero por si acaso Ya que estamos aquí Vamos a coger algo más Que total No es exactamente igual Así me voy a cargar Y pico, chaval Vale, no sé si se dañarán los objetos Tipo Minecraft Que se joden los picos Y las palas Y todo eso Esto es el algodón, ¿no? Exacto Vale, voy a pillar algo más Por aquí Ya que estoy Así si luego nos meten otra misión De recoger esto Ya la tengo hecha Recoge Que realmente no sé hasta qué punto Podré llevar cosas en el inventario Tendré espacio mínimo O sea, espacio máximo Mejor dicho Mineral de cobre Mineral de cobre Mineral de cobre Vale, creo que era por aquí Sí Ahora por arriba Y luego hacia abajo Aunque puedo esperar un poquito más por aquí A ver qué hay Nada, parece que es todo lo mismo Madera, nieve Y minerales ¿Habrá algo aquí? Vale, nos piramos ¿Se puede hacer zoom con el...? No Dejadme ver inventario Que lógicamente no estáis viendo nada Ahí Incluso aquí arriba Vale Vale, completamos Necesitamos recursos refinados Si quieres crear algo Vamos a poner tus materias primas en forma Aunque podía haber movido esto Vale, refina mineral de cobre en la fundición Refina piel dura en la cortilería Refina tus troncos de abedula en el serradero Refina tu fibra de algodón en la tejeduría Lleva tus recursos a la grúa Lleva con la capitana Y como siempre Hay que aceptar la misión Vale, empezamos por aquí Ingote de cobre Le vamos a crear Vale, nos venimos aquí Cuero firme Le vamos a crear todos Y fuera Trablas de abedul Creamos todas las que tenemos Tela simple Creamos todas Tela simple Tela simple Tela simple Tela simple Tela simple Tela simple Hay que hablar con este tío Lleva tus recursos a la grúa La grúa es esto, ¿no? Estás focused Dar objetos Pero esta persona no tiene ninguna misión para ti Ahora con la capitana La capitana es esta de aquí Puntos de aprendizaje Vale, es la recompensa Conoce a tu enemigo Marque un puesto de avanzada enemigo en tu mapa Ve allí y busca planes, mapas, cualquier cosa que pueda ayudarnos Mientras estés allí, practica tus habilidades de combate Roba el mapa hereje, mata los herejes hasta que alcances el umbral del punto de aprendizaje del nodo de aprendizaje de combate Desbloquea el nodo de aprendizaje de combate con los puntos de aprendizaje y regresa con la capitana Vale, has marcado el punto Puedo hablar con este tío al final Sigo sin poder hablar con el mago Con este sí Solo tiene espada ancha Ya tengo una Ojo que me acabo de fijar en un detalle Tengo casco Perfecto Vale, nos montamos y nos piramos A ver dónde nos manda Si es que he aceptado la misión Porque para no variar Vale, ¿dónde está el puesto de avanzada? Acabas de ganar puntos de aprendizaje Perfecto Y ahora quiere que los gaste Vamos a ver Por aquí me voy a colocar Vale, los puntos de aprendizaje se muestran en la parte superior de la tabla del destino La línea indica el progreso Una vez que se pasa la línea se pueden usar los puntos de aprendizaje El uso de puntos de aprendizaje completará el nodo Solo se puede obtener una cantidad determinada de puntos de aprendizaje al completar las actividades diarias Vale, mira, ¿dónde tengo que ir? En el bosque Bueno, en el bosque es hacia allá Por si acaso este tiene alguna misión, ¿le vamos a dar? No, no tiene ninguna misión Vale, ya nos marca aquí abajo el mapa Nos marca que es por aquí Vamos a explorar un poquito También puedes atacar automáticamente al apuntar a un enemigo y presionar abajo espacio Es decir, si lo hago así O sea, abajo espacio No, no me ha quedado muy claro este consejo A ver, bájate Me va a reventar un tío este Vale La plata es del tipo Vale, aquí no es el lugar donde tenemos que venir a saquear Así subimos un poco de nivel Vale, montamos Y si le doy clic en el mapa Mira directamente al mapa Uf, que fallo, tío Ya hubiera sido la leche Ojo que me van a poner finísimo esa gente Vale, ya hubiera sido la leche Vale, ahora sí que entramos Madre mía Bueno, parece que lo vamos a matar Madre mía, para el mago, chaval Cómo me ha puesto el mago Vale, nos curamos Vale, pero aquí tampoco es el sitio donde tengo que ir Es el circulito este de aquí No Vale, ahora sí, nos curamos Antes de entrar ahí, que hay bastante más peña Un mago Vale, punto de optimizaje al calzado ¿Dónde vais, pringados? Vamos a por el mago Vale, por ahora estamos ganando aquí plata Acabas de llegar al umbral del punto de aprendizaje del nodo de combate Vale Presiona aprender para usar tus puntos de aprendizaje Aprendiz de luchador Aprender Si quieres gastar un punto de habilidad para aprender a aprendiz de luchador nivel 1 Le decimos que sí Bueno, no puedo quedarme subiendo nivel 1 Bueno, puedo quedarme subiendo nivel 1 Vale, lanzamos habilidad Fuera Ahora somos un nivel más alto A ver cómo nos defendemos con este tío Vale, ni tan mal Vale, nos curamos Y nos largamos ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Nancerrona! Vale Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Es un auténtico coñazo, tío Vale, vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Es un auténtico coñazo, tío Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, vamos bastante bien de todo Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, lo de que tarde tanto en cargar para montar Vale, aquí nos comenta un poco que podemos combinar distintos tipos de armaduras Y ser cualquier personaje en función de lo que llevemos Vale, este no tiene nada Vale, escudo principiante tengo Espada ancha del novato, mete 16 Pues oye, igual nos cunde 16 de lingotes, tengo 30 Pues casi que sí Vamos a hacer una espada ancha del novato Vale, esto fuera Escudo también puedo hacer Vale, entonces quitamos este Que es nivel 1 Este para acá Bajamos esta espada que es nivel 1 Y metemos esta que es nivel 2 Y ahora puedo Fije 138 de daño físico No, yo prefiero esta Girar la espada ¿Qué más tenemos aquí? Control de multitudes Control de multitudes, movilidad Y cortes profundo Vale, cerramos con el escudo Escudo ya lo he creado Para que narices me sale esto aquí Fuera A ver, ¿cómo te puedo vender yo aquí? Si yo hago así No, no te puedo vender Arco del novato 32 de madera Uf, me falta madera Puedo ir a por madera, lo único Bastón ignio Libro de hechizos A ver, 16 de madera 8 de metal Y 4 de tela 4 4 también De esto Uf Aún voy a tardar el tiempo En pillar todo A ver Le podré vender aquí a la capitana Vale, ya he completado todo Casco de nivel 2 Fábrica con plopeto de nivel 2 Botas de nivel 2 Fábrica Buah, me suenan las tripas Tengo un hambre de la osa No, vamos a pillar madera Pues quizás es algo aburrido Este detalle De estar pillando siempre recursos Ahí como locos Vale Un zorro que nos cargamos aquí Tiramos habilidad Ahora tenemos la E A ver que hace la E Wow Espera Que pillamos aquí La piel Os meto unas buenas piñas ¿Qué pasa? Vale Un par de zorros más Bueno, la parte buena es que básicamente van saliendo ellos Ya no hay ni que moverse para ir a buscarlos Que al final Oye Bastante guay Un momento Bueno, pues mueres tú también Bueno, pues mueres tú también Vale, vamos a pillar algo de madera por aquí Buah, aquí sí que hay madera 50 y 50 Y así que hay madera Vamos, píllate eso por ahí Píllate este otro de abedul No, sigue ahí picando, hombre Quería ver el mapa Por lo menos que pudiera mover la cámara, ¿sabes? Mientras está aquí todo... Talando como un loco Vale, miramos inventario Madera 29 Pues no es tanto Bueno, 29 la tratada, claro 94, 100 troncos 18 de abedul Lingotes 10 Hay que ir a picar también Buah, hay pieles que tengo de sobra 57 pieles No, 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 no Gracias. Vale, este pilla rápidamente. Así luego puedo comprar cositas. Vale, no. Vale, nos curamos. Damos la montura. ¿Podré entrar aquí en esta casa? No. 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 Vale, nos miramos. No. 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 Vale, a ver donde hay algodón, 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 algodón. Ahí está el algodón. Esto quizás es lo más aburrido, tendré que recolectar recursos porque sí. ... Gracias. Vale, a ver qué podemos comprar con esto. Pico principiante, vale, los picos, martillo de piedra, ¿martillo de piedra para qué? Espacio de dos manos, ah, tipo arma, hoz de principiante, supongo que será para recolectar vallas o algo por el estilo. Vale, no me deja crear el arco de novato. Para empezar, nos tenemos que ir a transformar todo en algo que se pueda vender. Es decir, nos ponemos aquí. Todas las de adulto, crealas todas. Bueno, nivel dos, creas todo. Y este tío no sé si podrá hacer algo. Bueno, este es para reparar objetos. Entonces, mi teoría era clara y estaba bien hecha. Y es que las cosas se van deteriorando conforme las vas usando. Bueno, pues yo creo que por aquí vamos a dejar el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!